Si te quiero no te quiero A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará el fin, nada A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará Nuestra boda fue sencilla, eso lo recuerdo tanto Un ambiente familiar y de amigos tres o cuatro Los curiosos del lugar y toda su familia Pero en fin, nada A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará En fin, nada A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará Y pasamos tanto tiempo esperando la cigüe y por fin se presentó a la hora de la cena Y un chiquillo nos dejó y luego fueron dos y luego en fin, nada A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará, en fin, nada A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará Si te quiero, no te quiero, eso no le importará Si te quiero, no te quiero, eso no le importa a nadie Nos importa a ti y a mí Y al oscuro de una calle donde un beso ayer te di Y luego fueron dos y luego en fin, nada A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará En fin, nada A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará lo que pasó, ya ves A quien le importará lo que pasó Gracias.